Cousin Supermarket es supermercado para los latinos. Esta semana tenemos especiales en Té helado marca Lipton, solo $4.99. Agua Deer Park, paquete de $24.3 por $10. Serial Captain Crunch de mantequilla de maní o frutas, $2.4. Mayoneta regular Hellman's, solo $2.7. Melocotones frescos de verano, solo $0.99 la libra. Queso americano marca Bungard, $2.6. Estas ofertas y más en Cousin Supermarket, tu supermercado favorito. Visítanos hoy en nuestras tres localidades. Gracias por ver el video.